Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo planteáis el partido de este domingo contra el Talavera? ¿La oportunidad de ganar dos partidos consecutivos y sobre todo el hecho de poder por fin ganar fuera de casa para mantener esa buena raza de resultados? Buenos días. Sí, con la intención de ir allí a sacar los tres puntos, como vamos a todos los sitios. Sí que es cierto que últimamente los partidos fuera de casa no se nos están dando del todo bien o del todo como quisiéramos. Pero bueno, nuevamente tenemos una oportunidad para alargar esta racha, para sumar de a tres fuera de casa, para seguir ganando y para seguir sumando puntos. ¿Más preguntas? Sí, Jorge Alema, Diario As. Sí, ¿qué tal, Jürgen? Muy buenas. ¿Crees que el partido del otro día ante el Dux, hacer un partido redondo de 90 minutos, un resultado relativamente cómodo, servirá para dejar atrás por completo el duelo de la mala racha que parecía que iba quedando atrás en el tiempo, pero realmente parecía que la teníais presente y que el equipo se resentía a cada mínimo golpe? No sé si ver de nuevo que sois capaces de hacer un partido completo servirá para pasar página por completo. Gracias. Bueno, sí, yo pienso que sí. Yo pienso que a nivel mental el equipo y el vestuario se encuentran mucho mejor. Y bueno, luego del partido del otro día en el que el equipo volvió a tener esa seña de identidad, a tener buenas sensaciones, a ser agresivo sin balón y ser dominantes con él, creo que bueno, es un poco ese resurgir y esa revitalidad que te da sumar de a tres, hacer un buen partido, marcar en distintos aspectos del juego. Y bueno, yo creo que a partir de ahí el equipo seguirá creciendo y esta buena racha, pues sin duda la vamos a alargar. Buenos días. Simplemente preguntarte precisamente de ese buen partido contra el Dux, ¿qué trasladarías si pudieras al partido de este domingo para buscar esa victoria por fin fuera de casa que tanto echamos de menos? Bueno, yo creo que todos los partidos son distintos. Sí que es cierto que contra el Dux la misma manera de atacar de ellos nos permitía a nosotros presionar un poco más alto, arriesgar en defensa e ir a prácticamente duelos en todo el campo. Y en Talagra no vamos a encontrar un partido distinto. Yo creo que en cuanto a la actitudinal, a la intensidad, al ímpetu, el buen arranque que tuvimos aquí en casa en el pasado contra el Dux, se podría llevar sin ninguna duda a Talavera, pero tácticamente nos exigirá cosas distintas. Oscar Martínez, Radio Marca. Sí, yo había antes hablado de que a nivel mental ya estuviste mucho mejor contra el Dux y precisamente por ese nivel mental te quería yo preguntar un poco cómo se gestiona o cómo habéis gestionado a nivel mental el pasar de menos. No, pues en una posición muy privilegiada, con una distancia de puntos importante, con el segundo, a tener que afianzar ahora esa segunda plaza para que os dé ventaja en una aprobación de ascenso. Bueno, son situaciones del fútbol como en la vida. Está claro que nuestro primer objetivo era ser líderes. Creo que lo sigue siendo. Mientras hayan opciones matemáticas, pues yo no cambiaré mi mentalidad. Pero bueno, está claro que ahora estamos en la segunda plaza, que tenemos a los de atrás relativamente cerca y queremos afianzarnos ahí. Está claro que la realidad es que seguramente, pues, si todo sigue igual, nos toca jugar un playoff y creo que mentalmente el equipo está preparado para ello, el vestuario está preparado para ello y son cambios a los que te tienes que adaptar si quieres continuar. Yo creo que nos ha costado porque no ha sido fácil. Teníamos una distancia considerable en cuanto al segundo en clasificación, pero bueno, como te dije, son situaciones que se dan. El equipo tuvo un duelo, tuvo un bache, pero bueno, lo ha aceptado. Hemos cambiado la mentalidad y creo que nuevamente nos estamos encontrando como el verdadero deportivo y como lo que fuimos durante toda la primera vuelta. Alberto Vente, Cadena Cope. Hola, soy yo. Buenas. Hablabas un poco del partido frente al Dux, ¿no? Como ese modelo de Depor presionando arriba. Y precisamente el segundo gol viene de una presión tuya que prácticamente te vas, bueno, para depender, no, no, te vas contra el central para obligar al central a que dé un mal pase. Y decías que eso varía un poco dependiendo del estilo de juego del rival, ¿no? Que a lo mejor contra el Talavera, bueno, pues si encontráis otro tipo de estilo. No sé a la hora de presionar tan arriba, sobre todo tú, ¿no? Que el otro día, por ejemplo, empaljabas incluso con centrales. Un poco cuál es un poco la estrategia de si juegas más directo esperáis un poco o también vais a apretar tan arriba como el día del Dux. Porque es verdad que el Dux quería salir desde atrás y tú te ibas a presionar muy arriba. Pero no sé si a lo mejor el fútbol del Talavera o el fútbol del otro día, por ejemplo, el Atlético era un poco más directo, te obliga a retrasar un poco tu posición. No sé un poco cuál es la idea que tenéis sobre el campo. Bueno, sí, el Dux era un equipo que arriesgaba bastante con la pelota. Lo habíamos visto, teníamos claro lo que teníamos que hacer y creo que los goles se dieron en distintos aspectos del juego. Sí que es cierto que el segundo se da por un robo alto, por esa presión y la transición de defensa-ataque. Pero bueno, creo que el primero es un ataque organizado con desborde y el tercero es a balón parado. Entonces, bueno, son distintas facetas del juego a las que el equipo se adapta y puede llevar a cabo en el campo. Y sin duda está claro que el rival creo que condiciona la manera de defender, pero no solo a nosotros. Creo que nos pasa a todos. Quizá con un juego más directo, estando en los mediocentros más cerca de nuestra última línea, intentaríamos ganar segundas jugadas o algo parecido. Está claro que nuestra seña de identidad creo que es dominar con la pelota y en eso se basa nuestro juego. Pero bueno, cuando nos obligan a defender intentamos hacerlo lo más alto posible, intentar robar lo antes posible para a partir de allí crecer con la pelota. Creo que es un equipo que está hecho para dominar con ella, para hacerse cargo de los partidos y llevar la responsabilidad. Y nosotros intentamos hacer eso en todos los juegos. Hola, yo era bien buena. Te quería preguntar por dos nombres propios. Uno, Gilles, ¿qué sabéis hasta ahora? ¿Qué sabes tú de cómo está él? Si os ha comentado algo a los compañeros y si contáis con él para el fin de semana. Y luego el otro nombre propio, Antoñito, ¿cómo lo ves? Si lo ves ya con opciones de poder ayudar. Eso es lo que queda de temporada. ¿Cómo veis al nuevo en la oficina? Bueno, en cuanto a Aquiles está bien. Ha sido solo el golpe ayer entrenando. Pero bueno, no es nada grave y estará con nosotros seguramente el domingo en Talavera. Y Antoñito, bueno, bien, se está adaptando. Creo que es un jugador con mucha experiencia, con un muy buen pasado. En el vestuario ha sentado bastante bien. Creo que es una buena persona. Y bueno, está entrenando, adaptándose con nosotros, intentando adoptar el estilo de juego, involucrándose en cuanto a vestuario y a nivel de compañero. Y bueno, y nosotros le abrimos las puertas. Y si es para ayudar, pues bienvenido sea. Antoñito, ¿no es la pena? Sí, y un poco, Jürgen, al hilo de lo que te preguntaba Pepe, en el tema del posicionamiento y demás y el estilo. Aunque a ti te gusta saltar la presión, el hecho de que juegue Diego Villares ahí en el centro, con más cantidad de hombres en el centro del campo, sí que te descarga un poquito de esa responsabilidad más que defensiva, si estás más liberado ahí en esa zona de medias puntas, para buscar ese último paso. Sí, está claro que el hecho de tener más jugadores dentro, creo que te permite ser más dominador, no solo con balón, sino cuando saltas a la presión. Bueno, Diego, lo conocemos todos, es un gran jugador, abarca muchísimo campo y tiene esa muy buena presión hacia adelante, donde roba mucho y ya nos ha dado bastante. Y bueno, sí que es cierto que quizá teniendo dos jugadores por detrás te permite liberarte un poco, pero creo que la responsabilidad defensiva es la misma en todos los partidos, y no solo para mí, parte desde nuestro delantero. Y bueno, yo creo que el equipo se adapta bien y hace en los distintos partidos lo que nos plasma el míster en la pizarra. Intentamos, dependiendo de lo que requiere el partido, variar. En este caso, bueno, se dio con tres medios centros, fuimos dominadores y pues, por suerte, salió bastante bien. ¿Y Oscar Martínez, la de marca? Sí, Jordi, antes hablábamos, te preguntaba por dos nombres propios, por quienes y por antes han dicho, y yo te quiero preguntar por los dos laterales derechos que tiene esta plantilla, tanto Víctor como también Trini. No sé lo que os van contando en el estuario, de sus vueltas, de sus recuperaciones, de sus plazos, cómo están llevando esas lesiones, la duración indeterminada, y sobre todo cómo están de ánimos y cómo los animáis. Bueno, Trini está trabajando en campo, creo que ultimando un poco detalles de su recuperación. En lo poco que hemos podido hablar, creo que tiene buenas sensaciones, está afinando físicamente y, bueno, mejorando con sus molestias. Y, bueno, el caso de Víctor, pues, es distinto. Sigue su recuperación. Creo que el cuerpo médico está haciendo un buen trabajo y nosotros esperamos, pues, que su evolución marque los pasos a seguir, que esas sensaciones, pues, sean quienes indiquen fechas y tiempos. Nosotros, sin duda, los echamos de menos y esperamos que estén con nosotros lo antes posible. Gracias, chau, chau.